Yo te busqué por la casa y me cruzó conmigo No encontré tu sonrisa, mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho cuando estaba perdido Faltó tu beso, faltó el amor de los dos Bajé las escaleras, loco de tristeza y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza, corazón en soledad Quiero encontrar el amor, vuelves a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, vuelves a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Bajé las escaleras, loco de tristeza y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza, corazón en soledad Quiero encontrar el amor, vuelves a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, vuelves a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor, vuelves a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de mí Remaster Remaster No puedo vivir así, falta un pedazo de mí